Entonces, la semana pasada estuvieron estudiando el desierto, Jesús en el desierto, después del bautismo, o sea, pasando por las tres tentaciones. ¿Pueden levantar la mano, por favor, los que estaban la semana pasada? Ah, de la gran mayoría. Ok. Entonces, espero que ustedes se acuerden, porque es algo importante eso. Entonces, en 1989 es el tiempo del fin para los sacerdotes, después tenemos 11 de septiembre. 2014, 2019, y bueno. Todo eso que estuvimos viendo, sabemos que acá es el aral, la lluvia temprana, la lluvia tardía y la cosecha. Cuando hablamos de Jesús en el desierto, en la... Ah, si no entienden también lo que está hablando, piden que yo repita, o alguien que está, no sé, más cerca que pueda repetir. O sea, no tengan miedo y levanten la mano y piden que yo repita. Entonces, en 2019, sabemos que el aral, ¿qué representa qué? La cruz. La cruz. Pero, ¿por qué estamos hablando de Cristo en el desierto acá? Es el inventario. Exactamente. Eso se entendió bien, porque puede parecer un poco confuso, si no se entiende bien. Estamos hablando de dos cosas distintas, y por eso es importante entender. Entonces, cuando hablamos de la comparación de la historia de Cristo con la nuestra, podemos comparar con Rafter siendo la cruz, ¿sí? Y sabemos que Cristo en el periodo, un poco antes de la cruz, pasó por una angustia muy grande, que fue el Gethsemaní. Entonces, durante este periodo tuvimos, fue un periodo bastante difícil, antes de Rafter, específicamente, no todo en el año de 2019. Pero ahora, cuando hablamos del inicio del ministerio de Cristo, de 1989 a 2019, se completan 30 años de ministerio. Entonces, Rafter representa el bautismo también de Cristo. Tipo, literalmente, de 1989 a 2019 son 30 años. Entonces, también tenemos esa representación del desierto, ¿sí? Y de las tres tentaciones. Y fue un periodo de gran angustia para Cristo. Entonces, para mí es algo que creo que es importante destacar, porque a veces pensamos, ah, no, está 2019 y está todo tranquilo, nada está pasando, pero es completamente al revés. Nunca hubo un tiempo donde tuvimos tantos problemas. Y estamos pasando por eso, y personalmente, cada uno de nosotros estamos pasando por esos problemas también. Entonces, eso es algo que necesitamos atentar, poner nuestra atención. Hay otra cosa también que yo quería destacar, y ahí es la introducción para el tema de hoy. Bueno, cuando, no sé cuántos, creo que acá, si no todos, ya me llegaron en el deseado de todas las gentes, las tentaciones. Y ayer, yo volví a leer, en diciembre, o al principio de enero, yo volví a leer este capítulo, justamente por eso de los tribunales. Entonces, hay algo que me llama la atención, que cuando prestamos atención en lo que está pasando, Elena, ella enfatiza un punto, y no solo en la primera, la segunda, la tercera tentación, pero ella enfatiza bastante la naturaleza del hombre. ¿Por qué ella enfatiza la naturaleza del hombre? Porque Cristo adoptó la naturaleza del hombre. Y él, cuando estuvo pasando por la tentación, tenía la naturaleza del hombre. ¿Sí? Hay algo también acá, no sé cuántos están a par, o están siguiendo las, no sé si todos, creo que la mayoría no, pero están siguiendo las charlas de Tess y Parmínger. Lo que está siendo bastante enfatizado es la diferencia entre obediencia y buen consejo. Y cuando hablamos del mensaje en sí, no sé cuántos tuvieron también esta experiencia, pero un poco antes, creo que en 2018 o 2017, es algo que se hablaba mucho. Y hablábamos y pensábamos en las pruebas que nosotros íbamos a pasar, y la costumbre, no creo que Parmínger hizo eso, pero, por ejemplo, para mí personalmente, lo que yo entendía es que se separaba el moral del profético. Y mi personal entendimiento, creo que hay bastante gente que realmente pensó de esa manera. Entonces, hasta acá, había un pensamiento general de que moral es algo, o sea, no vamos a ser probados en la parte moral. Sí, el enfoque es en la parte profética. Entonces, cuando hablamos del mensaje, lo que pasó es, hasta el, creo que al final de 2017, algo que se empezó a estudiar mucho fue la naturaleza del hombre. Incluso creo que hay bastante gente acá también que ya estudió eso, no es nada, lo que voy a enseñar hoy no es nada nuevo, pero voy a explicar por qué voy a enseñar eso. Entonces, al final de 2017, se empezó a estudiar mucho eso, y Parmínger tuvo, hay un montón de estudios, incluso en 2018, al principio del año, cuando Parmínger estaba acá y le enseñó la naturaleza del hombre. Y... Entonces, el enfoque del mensaje estaba bastante en el moral. Hablábamos mucho del moral. Y después, en 2017, vino 2018, al final de 2018, vino Tess con su mensaje. Cuando vimos, cuando estudiamos el mensaje de Tess, es un mensaje que parece muy profético, ¿no? Es algo bastante intelectual, no es tanto de la parte moral. Sí tiene que ver, al principio, parece algo muy, completamente profético. Son hitos, un montón de historias. Hay tres o cuatro personas acá que no saben quién es Tess. ¿Tess? Tess es una de las profesoras que enseña, una de las mensajeras, ¿sí? Hay un montón de estudios que presentamos acá, que ellos enseñan la primera vez. No sé si alguien quiere explicar algo más, pero en el resumen sería eso. Acabas simplemente de aclarar cualquier cosa, si hay lo que no se entiende o que no saben quién es, lo anotan y lo preguntamos al final del grupito, a ver si podemos dar esas informaciones. Sí, pero si os también se les da algo muy puntual, levanten la mano y pregunten. Y si no entienden lo que está hablando, finalmente yo repito, ¿sí? No hay problema. Entonces, vino todo el mensaje de Tess y parece que el enfoque estaba en el moral y de la nada empezó a ir totalmente el profético. El resultado de eso fue que empezamos a tener muchos problemas en relación a la moral. Y en realidad, todo lo que pasó, toda la historia, el mensaje, la moral nunca se separa del profético. Cuando hablamos, por ejemplo, de la moral, ¿por qué no se separan? ¿Cuál fue el test de Rafia, la prueba de Rafia? ¿Puede ser un ejemplo? ¿Supereguridad. ¿Cómo? ¿Supereguridad y segregación? O sea, machismo, sexismo, xenofobia, homofobia. Sexismo. Cuando hablamos de sexismo y el test de Rafia, podemos explicar de una manera profética eso, con la línea y la historia de la restauración. Pero, ¿es una prueba solamente profética? No, es totalmente moral. Cuando hablamos de sexismo, cuando hablamos de racismo, es algo moral. Entonces, esos dos no se separan. Además de eso, nosotros, para que lleguemos a ese punto, para que seamos dos sacerdotes, tuvimos que pasar por un proceso de arrepentimiento y conversión. Entonces, eso es algo moral también. Pero que ya fue enseñado, como no era el enfoque, entonces se fue yendo al otro lado. ¿Sí? No sé cuántos tienen, pueden acceder a la app de Elena. Porque hoy en el estudio, vamos a leer. Sí, la aplicación. Vamos a leer bastantes citas. Yo no quiero hablar mucho. Creo que hay bastante gente también que sabe del tema. Pero la idea hoy es dejar que los propios textos, las propias citas, expliquen a sí mismas. Expliquen a sí mismas. Expliquen a sí mismas. La primera que yo quería leer está en 1TI, 270.1. ¿Es la única seguridad? Sí, ajá. ¿Todos se encontrarán? La única seguridad consiste ahora en buscar como hombre solo escondido la verdad revelada en la palabra de Dios. Los temas del sábado, la naturaleza del hombre, el testimonio de Jesús, son las grandes e importantes verdades que se han de comprender. Resultarán como un arca que sostendrá el pueblo de Dios en estos tiempos peligrosos. Pero la masa de la humanidad desprecia las verdades de la palabra de Dios y prefiere escuchar las fábulas. Y cita 2 de Pesaronicenses 2, 10 al 11, que dice Para que podamos entender de qué alguien está hablando, ¿cuál es la primera cosa que tenemos que hacer? El contexto. El contexto. ¿Alguien sabe el contexto de esa cita? Creo que se va en un párrafo antes o algo, o vean el título del capítulo. ¿No habla de los litos? ¿De los qué? Porque son los litos de columna, porque son los litos de la fe. El título es filosofía guana y mañosa, así que supongo que estaba hablando de algo que hace Satanás. Exacto. ¿Alguien tiene alguna sugerencia más? ¿Algo más específico? Ella está hablando del espiritismo. Y después sigue, y la época de ella habla de la psicología y todo, pero para el contexto de ella, ¿sí? Pero ahí específicamente está hablando del espiritismo. El espiritismo es algo que va completamente en contra de la filosofía de la época, de las creencias de la época. Y Elena, ella cita algo que va a ser la ancla. ¿Qué es una ancla? Algo que se afirma para que no se mueva otra cosa. Exacto. O sea, es lo del barco. El barco, sí. Y el barco se mueve cuando hay vientos, ¿sí? De diferentes doctrinas. Entonces, si el barco tiene una ancla, él se va a quedar parado, está firme. Entonces, en el contexto del capítulo estamos hablando de filosofías vanas, que están al revés, o sea, son en contra de la filosofía, que es la verdadera, que es la verdad. Y ella cita, ella explica que es la ancla. ¿Qué es la ancla? Los temas del sábado, la naturaleza de la ancla y la testimonio de los discursos. Entonces, ella cita el sábado. Y? La testimonio de los discursos. Entonces, esa ancla, dentro del contexto, es algo que sí va a dejar a la gente firme, que no caiga o no empieza a creer en el espiritismo. Pero sí, lo que se aplica, lo que se puede entender es, son dos ideas opuestas. Y lo que va a dejar a la persona firme en la verdad es el tema del sábado, de la naturaleza, del hombre y del testimonio de Jesús. ¿Sí? Entonces, esas son, hay otras citas también que ella comenta de la importancia de esos, de esos temas. Pero yo puse acá para que podamos entender, porque nosotros, como adventistas, hablamos muchísimo del sábado y del testimonio de Jesús. Pero hay un tema que simplemente dejamos y nadie entiende. Si preguntas a alguien, ¿cómo funciona la naturaleza del hombre? Nadie sabe explicar. No importa si internamente o externamente. Externamente, sí. Creo que sabemos y conocemos superficialmente. Es más fácil hablar de alimentación o de cualquier otra cosa. Pero igual creo que no conocemos absolutamente nada. Principalmente porque solamente el tema, cuando hablamos de la naturaleza del hombre, hay el hombre interior y el hombre exterior. Lo que estudiamos en 2017 fue estudiar el hombre interior, justamente porque se piensa, se pensó, que el exterior es algo muy en claro, era algo más, que no tenía tanta importancia. Y yo estoy explicando ahora por qué volví y estoy hablando acerca de la naturaleza del hombre. Porque los próximos estudios probablemente, y yo incentivo a la gente, si quieren también empezar a estudiar el exterior, porque creo que este es el próximo paso que vamos a dar. Entonces, creo que lo ideal es empezar haciendo un repaso del interior, porque creo que nosotros no nos acordamos a los que ya estudiaron esto y a gente también que nunca estudió. Entonces, por eso, la idea hoy es estudiar el hombre interior. La próxima cita está en unas páginas un poco antes. 261, párrafo 1. Se me ha mostrado que debemos olvidarnos por todos lados y resistir con perseverancia las inusivaciones y los artificios de Satanás. Él se ha transformado en un ángel de luz y está engañando a miles y llevándolos cautivos. Sabe una tremenda ventaja de la ciencia de la mente humana. En esto, lo mismo que una serpiente se introduce agestrándose imperceptiblemente para corregir la obra de Dios. Los milagros y labores de Cristo procura hacerlos aparecer como el resultado de la habilidad y de los poderes humanos. Si efectuó un ataque atrevido y directo contra el cristianismo, haría que los cristianos se arrojaran los pies en su redentro con la reflexión y agonía, que su poderoso libertador haría huir al atrevido al atrevido adversario. Por lo tanto, se transforma en un ángel de luz y trabaja en un metro para apartar la ingenuosamente del único camino. Seguro que la ciencia de la filosofía, la psicología y el numérico son el canal con el cual, por el que llega más directamente a esta generación y obra con aquel poder que ha de caracterizar su esfuerzo acerca de la habilidad del tiempo y del reino. El tiempo y el reino. La parte que yo quiero enfocar ahora es principalmente la primera mitad del párrafo. Entonces, lo que me llamó la atención acá es que hay una manera, hay un patrón por el cual Satanás busca engañar a la gente. Él se apresenta realmente en su verdadero carácter. Él no hace eso. Cuando él vino al par de Lehen, ¿cómo vino? Como un animal hermoso, no demostró su carácter. Y habló a través del engaño. Y ahí a Dan y Eva, Elena conecta y dice que como él engañó a Dan y Eva, él empezó por lo mismo con Cristo, porque vio que funcionó con ellos. Entonces, ocultando su verdadero carácter, él fue a Cristo, ocultando su verdadero carácter también. Exacto. Pero Cristo fue visión. Entonces, pasó el próximo paso, él siguió con la misma intención, pero las tres sentaciones son básicamente la misma cosa. Es siempre lo mismo. Pero él va simplemente, o sea, está probando lo mismo, pero él va alterando la manera de probar. Entonces, Cristo en la segunda probó de una manera distinta, pero lo mismo. Antes probó si realmente era fiel. Y la segunda probó si estaba firme en eso. Y la tercera, cómo Cristo realmente permaneció firme. Y sabemos también cuando estudiamos los mensajes, hay un montón de modelos en la Biblia. El primer mensaje sí es una prueba, el segundo es una prueba, pero el tercer mensaje es que simplemente una demostración del carácter. No hay nada más que hacer en este mensaje. Entonces, cuando llegó la tercera prueba, Satanás simplemente demuestra su carácter. Es que yo no sabía cuál prestar atención. No escuché nada. No escuché nada. Entonces, en el tercer sí, demuestra su verdadero carácter. Lo mismo, cuando hablamos de nosotros, ¿cómo se piensa que Satanás va a llegar a tentar a nosotros? ¿De la misma manera? ¿De la misma manera? Exactamente. De la misma manera. No va a aparecer algo. Creo que no está acá. No creo que puse esa cita acá, pero hay una cita que Elena dice, que si Satanás viniera realmente como es, la gente iba a salir corriendo directamente a ellos. Porque es algo que no se podría soportar. ¿Qué es lo que no se puede soportar? Quiero que... Ah, ED 14.5. Educación. Página 14, párrafo 5. Empieza con... A fin de comprender. A fin de comprender qué abarca la obra de la educación, necesitamos considerar tanto la naturaleza del ser humano como el propósito de Dios al crearlo. Ah, sí. Hemos de considerar también el cambio que sufrió la humanidad por el que opción del conocimiento del mal y el plan de Dios para cumplir, sin embargo, su glorioso propósito en la educación de la especie humana. Entonces, acá, Elena, obviamente, está hablando de educación, pero lo que quiero sacar de ese párrafo son dos cosas. La primera es que Elena vuelve a llamar la atención a la naturaleza del hombre. Del ser humano. Del ser humano, exacto. Y hay otra cosa también que ella llama la atención, que es el propósito de Dios al crear. Y también, cuando vamos al próximo párrafo, próximo párrafo, ella va a decir que es importante entonces que estudiemos la naturaleza del hombre, el propósito de Dios y hay algo más, el cambio que sufrió. Pero eso nada más explica la naturaleza. Ese cambio es un cambio de naturaleza que sufrimos. ¿Sí? Entonces, cuando acá Elena llama la atención para la naturaleza del hombre, para estudiar, el propósito de Dios para con nosotros, y después llama la atención al cambio. O sea, el cambio que produjo el pecado. El cambio que produjo el pecado. Sí. Ahora, vamos a empezar a trabajar un poco con la metodología para que podamos entender cuál es, por ejemplo, el propósito de Dios. Este párrafo no necesita tanto para entender, es más fácil. Pero, ¿alguien sabe cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál fue el propósito de Dios cuando creó a nosotros? Sí, llenar el espacio que habían dejado las mujeres en el camino. También. Pero... El proyecto de la Andrés. Sí, también. Pero, pero, es verdad eso. Esa no es la misma. Ajá, sí. Entonces, podemos ir al próximo párrafo. Empieza cuando Adán. Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. Ah, hasta ahí. Entonces, acá es el primer párrafo. Es algo importante que podemos, de ahí podemos empezar a entender cómo es nuestra naturaleza. Aquí, Elena hace la descripción de tres cosas principales. ¿Qué dice ella? Física, mental y espiritual. Física, mental y espiritual. Y después de eso, ella cita Génesis. ¿Alguien quiere ver? Solo lo que está ahí. Creo Dios al hombre a su imagen. Entonces, ¿cuándo hablamos de Génesis? Un 27. Hay mucha gente que dice, ah, no, porque nosotros somos igual a Dios y pensamos probablemente en la parte externa. Pero en realidad lo que está hablando es de la naturaleza física, mental y espiritual. Vamos a empezar a ver qué significa eso, esos tres. ¿Puedes seguir? Con el propósito de que cuanto más viviera, más plenamente revelara esa imagen, más plenamente reflejara la gloria del Creador. Todas sus facultades eran susceptibles de desarrollo. Su capacidad y su fortaleza debían aumentar continuamente. Bacha era la esfera que se ofrecía a su actividad. Glorioso el campo abierto a su investigación. Entonces, cuando Dios creó al hombre, era la semejanza de Dios, no era igual a Dios, pero era la semejanza. Y Dios hizo algo, dejó sus facultades abiertas para que estuvieran en constante desarrollo y crecimiento. ¿Sí? Puedes seguir. Los misterios... Ah, no. Basta la esfera de su actividad glorioso el campo abierto a su investigación. Los misterios del universo visible, las maravillas del que es perfecto en sabiduría, invitaban al hombre a estudiar. Tenía el alto privilegio de relacionarse íntimamente, cara a cara, con su Creador. Si hubiera permanecido leal a Dios, todo esto le hubiera pertenecido para siempre. A través de los siglos eternos, hubiera seguido adquiriendo nuevos tesoros de conocimiento, descubriendo nuevos manantiales de felicidad y obteniendo conceptos cada vez más claros de la sabiduría, el poder y el amor de Dios. Habría cumplido cada vez con más eficacia el objeto de su creación. Habría reflejado cada vez más la gloria del Creador. Entonces, hay algo acá que es muy interesante. Como Edu dijo, el propósito de Dios al crearnos fue realmente que podamos desarrollar cada vez más el carácter de Dios. Y para eso, o sea, no es que cuando estábamos, cuando Cristo, cuando Dios creó a nosotros, nos puso nosotros acá y listo, ya teníamos todo listo y ya teníamos todo el completo conocimiento de la gloria de Dios y del amor de Dios. Nos puso acá, pero eso era para seguir para toda la eternidad. Íbamos aumentando el conocimiento. O sea, y el hecho de que nosotros cada vez más íbamos adquiriendo conocimiento, eso nos iba a hacer que más que... Más semejantes. Más semejantes a Él. Entonces, nos creó ya semejantes a Él, pero con más conocimiento de toda la naturaleza y de sus creaciones también, esto nos iba tornando cada vez más semejantes a Él. Podemos ir a 1 Corintios 15, 21. Por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos. 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si vamos a hacer una repetición y ampliación de esos versos, ¿cómo quedan? Muerte entró por un hombre. Entonces, la muerte por un hombre. Díganme ustedes cómo algo. Muerte. Muerte. Entró hombre o si no, hombre, solo. Hombre. Y podemos poner resurrección por muerte. Acabar. Resurrección por un hombre. Voy a poner acá en dice. En realidad es hombre, resurrección, si lo ponen en el orden que está en el versículo. Así como la muerte sigue como entró la muerte por un hombre haciendo la resurrección. Haciendo el pornome y la resurrección. Ahí podemos contactar. Ah, es que el mío está así. Tipo, está ahí lo mismo. Ah, entonces está así. Ah, pero o sea, en castellano está al revés. sí, dice hombre, resurrección. Hombre, resurrección. Y después del próximo. Adán muere, Cristo vivificado. o será milificado. ¿Entonces se entiende bien qué quieren decir estos versos? Entonces, Adán, porque eso es una de las explicaciones por qué llamamos Cristo el segundo Adán. Porque Adán vino, pero él falló, una falla. Y Cristo vino como el segundo Adán, pero fue una victoria, venció. De hecho, Elena nos dice que eso de las tentaciones de Cristo era como rectificar lo que Adán había hecho nada. Exactamente. Si empezamos desde el cielo, tenemos a Satanás. Ahora yo voy a empezar a separar el hombre, o sea, la naturaleza exterior, digamos, y la interior. Eso voy a poner el exterior y el interior. El exterior interior, yo voy a hacer de negro. Satanás en el cielo, ¿cómo era su naturaleza física, digamos? Exterior. Perfecta. Lucifer en el caso. Era perfecta, ¿sí? Entonces, era perfecta su naturaleza. Voy a hacer así, exterior. Pero, ¿el interior, cómo era? Estaba mal. Estaba mal. Estaba corrompido, ¿sí? cuando vamos a Adán en la creación, ¿cómo era su exterior? Perfecto. ¿Cómo era su interior? Perfecto. Adán, después de la caída, ¿cómo era su exterior? Perfecto. ¿Después de la caída? No. No. No era. ¿Cuál no era? El hombre exterior, después de la caída, primero, ellos perdieron su gloria, a empezar de ahí, y después, solo fue degenerando. ¿Por qué este escenario de callosos en la caída? Puede ser genial, no sé, nunca había pensado en eso. Entonces, ellos se tapan con hojas de higuera, eso ya también muestra que, además que, es externo porque, la opción no está mal porque se va muriendo, o sea, ellos empiezan a trabajar, se empiezan a estimar, me imagino. Exactamente, ahora, ellos no tenían más acceso al fruto, entonces, iban a morir. Después del interior, ¿cómo estaba el interior? ¿Cuándo se convirtió? Cuando se convirtió, cuando se arrepintió estaba bien, pero, el interior, mal. El exterior, gracias, el exterior, mal. Entonces, después de la caída, hubo un cambio en el exterior, que no va a volver más. Cuando vamos al segundo Adán, cuando vamos a Cristo, ¿cómo estaba el exterior de Cristo? Mal. Mal. ¿Cómo estaba el interior? Bien. Bien. Si vamos a los 144.000, ¿cómo está el interior de los 144.000? Exterior. Exterior, gracias. Mal. Mal. ¿Cómo está el interior? Bien. Bien. Segunda venida. Pero, una pregunta. En Adán, dijiste que el interior está bien. Después, asumo, porque se arrepintió. Exacto. Sí, después de la conversión. En la segunda venida, 244.000, exteriormente, ¿cómo van a estar? Bien. Bien. Interiormente, bien. Sigue bien. Acá yo puse bien, pero después de la caída, ah, no, está bien. Entonces, es algo que es interesante, porque acá tenemos varios ejemplos que están mal por afuera, pero adentro, o sea, el hombre interior todavía es posible que sea perfecto. ¿sí? Esos son todos ejemplos, hay varios más, pero este es un ejemplo de cómo realmente hay una diferencia de hombre externo e interno, pero al mismo tiempo ellos están relacionados. Eso es lo que yo incentivo a ustedes a estudiar, cómo funciona esa relación. Creo que ya tenemos conocimiento acerca a eso, pero creo que hay más, seguro hay más que descubrir, ¿sí? ¿cómo? Sí, por favor. ¿Pero qué Adán mal, la humanidad, el Cristo mal, el Cristo mal, el Cristo mal? Porque en nuestra apariencia hay un cuerpo corrompido por el pecado, si no tenemos la gloria que tenía Adán y Eva cuando estaban rodeados por el halo de la gloria de Dios o los ángeles no caídos. Sí, por ejemplo, nosotros hoy tenemos enfermedades. Cristo también. Cristo también. Sí, exacto. O sea, su piel, Cuando llega de la tentación en el desierto era una de fuentes que su ropa estaba de maldad. Exacto. Él no tenía acceso a la vida eterna, su cuerpo iba envejeciendo. A eso se refiere el halo. Exacto, nuestro cuerpo exterior, literalmente, nuestra piel, todo se queda, todo, todo. Pero lo único que en Cristo había una particularidad que dice la Biblia que Él no vino en pecado, sino que viene de semejanza, de carne, de pecado. No es lo mismo. Por eso es que el Espíritu Santo trae, digamos, el cigoto de Jesús que lo deposita en María. Él de entrada no estaba contaminado por pecado, pero en el vientre de María absorbe, dice el N.Y., que absorbe cuatro mil años de pecado. Entonces, ahí él absorbe la degeneración de la raza humana en el sentido físico. Pero, por eso dice, semejanza a carne de pecado. No es lo mismo, es un misterio cómo es el cuerpo de Él, la sensación de la semejante. que semejante. Sí, que también, se acuerdan, dice que un hijo de hombre y se dijo de noche. Cuando uno estudia esa palabra, habla justamente de que es una forma de decir hombre, como hombre caído y como hombre débil. Cuando Jesús vino, no vería todo en el medio de su nombre como ni nada, ni tampoco brillaba. y no como el común de la gente, sin apariencia y sin belleza, sin algo que se deshaga. A eso se requiere por eso. Lo que Jesús, Jesús llamaba la atención no por su apariencia física, no sé por el sedante o algo. Podemos ir a Apocalipsis 14, 3. 14, 6. Es que ustedes ya conocen, no necesitamos, mejor de, pueden ver, 14, 6, al 9, está bien. 6 al 9. ¿Vivo el árbol en medio del siglo a otro ángel que tenía el evangelio y el tráfono para agradecerlo a los moradores de la tierra a toda nación y el pueblo? Diciendo gran voz, temer adiós y a la tricolonia porque la hora de su cruce llegaba. La verdad es que el que hizo el cielo y la tierra y las maras y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído a Milón y en la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones divinas del furor de su familia. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo gran voz, si alguno adora la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá al vino de la isla de Dios que ha sido vaciado en el futuro y el cáliz de su vida y será alto aumentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y de el poder. Entonces, acá tenemos los tres mensajes angelicales. El primer mensaje nos llama a temer a Dios, el segundo a dar gloria y el tercer es un juicio. Cuando somos llamados a temer a Dios primero, pero en el segundo mensaje ¿qué hay que haber? La gloria. La gloria, o sea, hay que haber un cambio. Hay que haber un cambio de naturaleza. Entonces, en el segundo mensaje somos llamados a tener una glorificación. Un cambio de naturaleza, que nuestra naturaleza pueda ser más semejante a la naturaleza de Cristo. Cuando vamos al juicio, al tercer mensaje, simplemente el carácter ya está listo. Entonces, en el juicio, o si podemos poner en la segunda medida, digamos, que es el fin de todo. Hay una segunda glorificación. ¿Qué sería esa segunda glorificación? El externo. El externo. Exacto. Entonces, acá es un cambio del hombre exterior y acá es un cambio del hombre interior. Eso sería una explicación bastante simple de por qué hablamos de primera y segunda glorificación. Explico ahora porque ya se va a volver a hablar bastante de eso, entonces, para que quede claro. Y la primera glorificación es el cambio del hombre interior. Es un cambio de carácter a la semejanza de Cristo. Y la segunda glorificación es el cambio del cuerpo. que está glorificado. Hay toda una discusión sobre la primera glorificación es muy interesante la discusión que hay en los teólogos. Porque hay algunos que dicen que la primera glorificación es cabal, es absoluta y hace que el hombre que está glorificado, o sea, que está convertido, ya no peque más. y otros teólogos y otros teólogos y otros teólogos ya no peque más porque está glorificado y hay un perfeccionamiento completo por cierto, del interior del ser humano. Y otros que toman el pasaje de Pablo que dice miserable donde le digo que no quiero que esto haga o quien me digerá de este cuerpo como antes. Hay otros que dicen que la glorificación a pesar de que hay una conversión interna hay todavía una lucha y la doble naturaleza en el corazón del ser humano hasta la segunda vez. Es muy interesante esa discusión que hay entre esas dos vertientes esas dos escuelas. El primer grupo defiende que hay una impecabilidad después de la primera glorificación. La gente habla de claro donde dice que aquí que es poderoso para borrarlo sin caída. Eso no quiere decir que digamos caemos o si caemos tenemos un abogado que nos va a defender y nos va a dar. Pero si hoy dejáramos de pecar dejaríamos de salir de Cristo cuando no nos deteníamos de él. O sea, no tendría que ser como bueno tendría que ser militares y eso va a ocurrir. Por eso la lucha es hasta que Jesús venga. Por eso. Pero sabemos bien claro que es poderoso para guardarnos sin caída. Esa es una discusión bastante larga. Pero en realidad aunque no no pecaras sentimos detenidos de Cristo. Y esa era una cosa que los ángeles no tenían. O ellos eran seres perfectos no estaban en el mercado pero necesitaban la gloria de la presencia que tenían era la presencia de Cristo. No detenemos de eso sobre el pecado. El pecado es o sea existe el pecado también porque Dios nos dio el libre al bebé. El libre al bebé fue antes de la caída y el libre al bebé después de la caída incluso después de la segunda ruta. Entonces la posibilidad de pecar va a estar presente incluso en el cielo. Entonces la posibilidad de pecar que estuvo está y va a estar en el cielo. Entonces yo pienso que quizás si estamos diciendo de que una vez que tengamos la segunda ruta no vamos a pecar no vamos a hacer más de pecar creo que no estamos entendiendo qué es un pecado y qué es una libertad que no estamos pero yo pienso que es el tema para bajar. Sí, sí. Solo voy a poner o sea mi posición mi posición es claro estoy completamente de acuerdo con lo que Emma dijo en el cielo la diferencia es que hasta la segunda venida si pecas hasta el cierre de puerta de gracia acá es la segunda venida hasta el cierre de puerta de gracia que es cuando Cristo todavía está en el santuario intercediendo ¿está bien? Sí. Intercediendo por nosotros podemos sí pecar y arrepentirnos hay observaciones sobre ese comentario que yo hice ahora pero sí Cristo es en el santuario se puede arrepentir se puede caer y arrepentirse exacto pero después ¿se puede pecar? Sí, se puede pecar pero si caes ¿qué va a pasar? No tenés intercesor no tenés intercesor o sea ya fue comprobado que es posible no pecar antes entonces si pecas después de acá lo que va a pasar es simplemente que vas a ser consumido simplemente porque ya fue demostrado el universo que es posible no pecar por eso Cristo por eso Adán la parte lo que pase después del cierre de Puerta de Gracia es una manifestación total de todo lo que veníamos trayendo antes por eso como que si no pecas entre el cierre de Puerta de Gracia y la segunda avenida simplemente se manifiesta lo que tenía en su corazón por eso Cristo cuando sale el santo Adán dice que sea justo sea justo todavía por eso yo puse eso acá también yo quise hacer ese ejercicio porque de hecho es interesante tenemos Satanás en el cielo y los ángeles que tenían la naturaleza exterior e interior era perfecta pero si se corrompió el interior lo mismo pasó con Adán tenía los dos perfectos pero se corrompió y eso llevó a todos que tuvieran ahora también eso de alguna manera afectó al hombre exterior entonces lo que vamos a ver es la voluntad es algo que va a gobernar todo nuestro ser nuestro ser cuando ella cuando nuestro hombre interior está corrompido eso afecta a todo el resto entonces acá cuando Adán dejó corromperse interiormente eso de alguna manera empezó a afectar todo el exterior es imposible solamente está corrompido interiormente podemos ir ahora a CM 37.2 ¿deó? ¿deó? ninguna obra emprendida por los hombres requiere mayor cuidado y habilidad que la preparación y la educación de vida de los jóvenes y los niños no hay influencias tan potentes como la que nos rodean en los primeros años de vida la naturaleza del hombre es triste y la educación recomendada por Salomón comprende el resto de desarrollo de las facultades físicas intelectuales y morales a fin de realizarlo ahora los padres y los maestros deben comprender cómo debe ser la manera de vivir del niño esto comprende más que el conocimiento de los libros o de la necesidad de la escuela abarca la práctica de la desesperanza de la bondad fraternal y la de edad el cumplimiento de los padres de gracia de nosotros los niños próximos y los niños acá hay necesidad hay algo que es muy claro dice ¿cómo es la naturaleza del hombre? vivibilidad exacto, entonces tenemos una naturaleza triple eso sigue con lo que habíamos visto antes en el día de 15 de febrero una poesía física, mental y espiritual entonces tenemos una naturaleza triple ¿qué dice ahí? es física intelectuales y morales ahora yo quisiera que ustedes hagan el ejercicio ya le hicieron el texto pero la propia cita va a explicarse a sí misma o sea, va a explicar a nosotros qué significa físico qué significa intelectual y qué significa moral si alguien encuentra puede hablar puede ser revisar en la escuela sería intelectual utilizando las la metodología ¿qué esperanza sería física? ¿qué esperanza sería física? cuando habla del conocimiento de los libros del aprendizaje sería el desarrollo intelectual después dice que la bondad trata el mal la piedad etcétera el cumplimiento del deber yo creo que son todos claros pueden dar su opinión yo veo yo veo distinto el cumplimiento del deber para mí es moral porque la moral es la búsqueda y el intelectual se refiere a la piedad y la bondad en mi opinión es que el mío o sea eso es como yo yo voy a poner acá y no sé si está bien pero me gustaría que ustedes ¿cómo? el conocimiento de los libros sería intelectual la esperanza la bondad y la piedad serían moral o espiritual no la esperanza sería física y nuestros deberes en nosotros nosotras 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 exactamente eso dijiste ¿puedes repetir? no es que yo tengo en portugués y ahora leí en casa de Young para ver si era distinto pero ¿cómo dijiste? porque fue no intelectual solo las palabras ¿qué querés hacer la comparación? con conocimiento o pensamiento intelectual conocimiento o previsaje ¿y qué más? el físico la interacción pero la bondad es la interacción y el espiritual o moral es el deber para nosotros o Dios hace que perdón yo creo que esa triple naturaleza es real pero hay algo que en la Biblia uno ve que es cardinal o en el norte diría que es moral es lo más importante tanto lo intelectual como físico se tienen que sujetar a lo moral eso es lo importante para la Biblia San Pablo por ejemplo dice el ejercicio físico es de poco provecho para la salvación ¿y cómo es que el ejercicio físico es de poco provecho para la salvación? y bueno justamente porque en sí solo el ejercicio físico la parte física despojada de lo moral no sirve nada y lo mismo es lo que dice aquí esto complemente más que el conocimiento de los libros o sea el intelectual solo en la escuela no sirve siempre lo más importante por eso tenemos una realidad de esa triple claro lo más importante es lo moral y lo demás tanto lo físico como lo intelectual se tienen que sujetar a eso la bondad la fraternal las tierras son morales que son las actualidades que ella recalca ¿estabas por estructura? por estructura por estructura del texto y de cómo puedo llegar a leerlo como es física intelectual y moral creo que después ella misma hace comprensión desde esta frase esto comprende más que un conocimiento hasta la aprendizaje en la escuela eso es como sería el físico después abarca la práctica de la piedad de la temerancia de la bondad fraternal y la piedad intelectual puede ser o no sé y el cumplimiento de nuestro deber hacia nosotros mismos nuestro prójimo y Dios morales por estructura pero no sé si eso está bien pero ¿qué es moral? los morales son los principios principios que definen el bien y el mal lo intelectual es lo que hace el conocimiento de la ciencia en la biblia hace distinción entre la sabiduría y la inteligencia el sabio es aquel que sabe la declaración de las cosas o sea que sabe discernir entre lo bueno y lo malo el intelectual como un científico de la NASA puede ser inteligente pero puede ser una persona inmoral y eso es lo que dice el M. White o sea más allá de todas esas cosas que vemos nosotros cultivadas lo más importante es lo moral y todo es que lo moral está dado por los principios que tenemos por los principios que Dios va a dar que el Sasté termina diciendo que el fin de todo el curso es teme a Dios que bueno eso es para él ahí si realizamos eso nos damos cuenta que el moral es lo principal para que venga es lo principal lo intelectual es como decía el mundo todo lo que íbolo todo lo que podemos aprender todo lo aprendizaje todo lo oficio que podemos hacer a la primera todo y bueno después vosotros ya no sé eso ¿Emo? Sí, él dice esto comprende más que un conocimiento estoy claro estoy tratando de ver si esto comprende más que un conocimiento de los libros o el aprendizaje de la escuela yo en esto pienso que ella está diciendo quizás no es solamente un intelectual abarca esto dos puntos abarca la práctica de esperanza bondad fraternal y edad quizás puede ser repita de alguna forma cumplimiento de nuestro deber hacia nosotros nuestro próximo y Dios es así para ver a Dios claro con única parte la temperanza sería nuestro deber hacia nosotros un tipo la bondad fraternal hacia los demás y la vida hacia él eso ha agradado los principios yo leo igual a Agnes lo que yo iba a comentar es como yo leo el texto es como yo personalmente voy a estar mal la primera parte lo que Elena está haciendo es hay dos posibilidades en el contexto de la cita que se nota claramente en la época gracias en la época hay como enseñar a los niños todo de educación de historia de los Estados Unidos de todo y hay la otra parte que está hablando de la naturaleza de los niños de la naturaleza del hombre entonces ella dice no vayan a enseñar a historia matemática y eso a los niños presten atención a su interior la naturaleza del hombre es tríplice hay una naturaleza física intelectual y moral entonces cuando hablamos de moral ahora yo quería definir que es piedad moral ya sabemos es el discernimiento entre bien y el mal esa es definición de la palabra moral ¿qué es piedad? ¿cómo es esa palabra en inglés a los que saben? también ¿qué significa? no hay como un sentimiento de compasión en inglés no dice dice sí es que por lo menos en portugués es traducido como piedad pero ¿querés explicar qué significa? no porque se le cambia a Dios tiene que ver con la religiosidad el impío es aquel que no tiene piedad práctica la piedad práctica es una persona religiosa exactamente fidelidad tiene que ver con fidelidad hacia Dios tiene mucho sentido ahora porque por las seis dos, tres dos líneas se alinean con Dios o sea dice el deber hacia Dios entonces ahí ya si es esa línea la otra capaz de no perder entonces cuando leemos el último párrafo ella al principio está hablando de nuestra naturaleza interior ahora vamos a la última última frase que fue lo que Agus mencionó nuestra naturaleza si nuestra naturaleza interior tiene tres o sea tiene tres ramos digamos y esos tres ramos está conectado y relacionado con tres cosas distintas un tipo de relaciones ella no es frecuente que se hable de las personas pero entonces yo lo relacionaría con la temperancia después menciona el deber a nuestro prójimo a los demás y ahí habla de la va a tratar mal y cuando habla de la piedad se refiere a nuestro deber a Dios y esto lo vemos porque es como que hace coincidir eso es la manera que yo leo es como está escrito por estructuras se entiende de esta manera entonces ella dice nuestra naturaleza es triple es física intelectual y moral da la explicación ustedes no tienen que enfocar en explicar la historia a los niños si presten atención en eso a la temperancia y el que más entonces el párrafo está todo el tiempo repetiendo o sea diciendo el mismo al principio ella dice no presten atención en la historia no presten atención al hombre interior presten atención a nuestra naturaleza ella es triple tiene la parte física intelectual y moral ella vuelve no presten atención en la historia en la matemática presten atención en la temperancia en la bondad fraternal y la piedad ¿por qué? porque eso tiene que ver con nosotros mismos con el prójimo y con Dios ¿se quedó claro? ¿tenía sentido? ¿alguien quiere hacer alguna parte más? entonces ¿qué es la naturaleza física? ¿qué tiene que ver la naturaleza física? ¿qué tiene que ver la naturaleza física? es lo que tiene que ver con el otro es mi discernimiento y relación al otro que relaciona al otro al entorno al entorno ¿qué tiene que ver la moral? con Dios con Dios es mi compromiso con Dios esa es la manera que yo entiendo la naturaleza física es mi relación conmigo mismo ¿qué hago con todo lo que yo tengo? ¿cómo trato eso? la naturaleza intelectual tiene que ver con cómo yo reacciono a mi entorno la naturaleza moral tiene que ver con cómo yo reacciono a Dios ¿sí? ¿sí? y tiene mucho más sentido ahora porque temperancia es justamente eso temperancia es saber decir no a lo que está mal sí a lo que está bien en varios aspectos cuando vamos a llegar ahora creo que es el próximo párrafo acordadme que yo tengo que volver en eso porque para mí es interesante que justo la temperancia está en la parte física cuando hablemos del cambio que hubo acordadme que yo vuelvo acá en la parte de la temperancia entonces esa sería la naturaleza interior es el hombre interior vamos a ver ahora cómo Elena hace referencia al hombre exterior a nuestro cuerpo podemos ir no creo que solo hay no sé si alguien quiere abrir en inglés y hacer la traducción por lo menos de la primera o segunda The Crest Collection página paréntesis o no sé si alguien quiere leer en portugués acá y traducir al mismo tiempo ¿cómo es el resumen de cómo es la sigla en inglés es que yo tengo solo el no tengo las sería como colección tres páginas cuarenta y cinco pero no tengo la que ya casi es que no página cuarenta y cinco en portugués tampoco eso es traducido bueno entonces yo agarré de un otro archivo ¿cuál es de cinco o qué ? ¿cómo empieza con no hay uno entre mil casados o solteros si si puede subir en el grupo si en el cuarto barra 45 ¿hay la referencia? 45.4 es KC 45.4 KC o KC 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 pero es KC ¿no es de KC? ¿no es de KC? ¿no? S KC Dice, no hay uno entre mil casados o solteros que entienda la importancia de hábitos puros y que mantenga el cuerpo y los pensamientos puros. La enfermedad y el sufrimiento es el resultado seguro de la desobediencia contra las leyes de la naturaleza y del no respeto de las leyes de la vida y la salud. Es la casa en que vivimos la que necesitamos mantener para que ella le dé honra al Señor que nos redimió. Necesitamos saber cómo mantener el mecanismo vivo funcionando para que nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu puedan ser dedicados a su servicio. Ahí está bien. Entonces, gracias. Se llama el alma cuerpo y cuerpo. Exacto. Acá es muy interesante. Ella dice alma, voy a poner acá para no confundir. Ella dice alma, cuerpo y espíritu, ¿sí? Pero antes de eso, ¿de qué ella estaba hablando? De la una. Antes. Hay una palabra que ella oye. De la maquinaria. De la maquinaria, de una casa. Entonces, ella dice, la casa en que vivimos. Entonces, y ella después empieza, eso tiene que estar bien. Ella está hablando incluso de cuidar del cuerpo, hacer ejercicio, ¿no? De cuidar de eso para que eso esté bien. Entonces, esos tres están dentro de la casa. La casa es nuestro cuerpo, literalmente. El físico. No, el físico es una mala palabra para no confundir, pero es, no es, literalmente nuestro cuerpo. Lo concreto. Lo concreto, gracias. Y después, ahí tenemos, dentro, adentro de la casa tenemos el alma, el cuerpo y el espíritu. Adentro de la casa tenemos el físico, intelectual y el moral, ¿sí? Entonces, ahora vamos a empezar a ver qué es la naturaleza física. Entonces, yo podría, casa de barra maquinaria, que yo menciono mañana. Ahí subí. Maquinaria viva. ¿No? También. Es un día, el barra fotociera. No, está en una meditación, esa misma cita, así que recién se la puse. Perdón, yo se la tenía, no sabía el número de la cita. Ahora podemos ir a la adventista. El hombre exterior es la maquinaria viva y el hombre interior. El hombre exterior. Ah, es que yo quise poner el cuerpito acá. ¿Alguien puede buscar, si me olvide traducir este párrafo? Es la adventista, 127.2 en portugués. ¿Cómo? ¿Cómo era? Ah, L-A. L-A. 127.2 en portugués. Hc112.2. 112.2. Hc112.2. ¿Qué es lo que yo le hago? Las pasiones inferiores tienen su sede en el cuerpo y obran por su medio. Las palabras carne, carnal o consupiscencias carnales abarcan la naturaleza inferior y corrupta. Por sí misma la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. Se nos ordena que crucifiquemos la carne con los afectos y las consupiscencias. ¿Cómo lo haremos? ¿Infligiremos dolor al cuerpo? No. Pero daremos muerte a la adventación a pecado. Debe expulsarse el pensamiento corrompido. Todo intento debe someterse al cautiverio de Jesucristo. Todas las propensiones animales deben sujetarse a las facultades superiores del alma. El amor de Dios debe reinar supremo. Cristo debe ocupar un trono indiviso. Nuestros cuerpos deben ser considerados como su posesión adquirida. Los miembros del cuerpo hasta llegar a ser los instrumentos de la justicia. Entonces acá lo que Elena hace es, ella divide en dos. Ella hace la división en dos partes. Fasiones inferiores, facultades superiores. Exacto. Fasiones bajas y facultades superiores. Pero también ella está diciendo que tiene su, ¿cómo se dice? Sede, ¿no? Sede en el cuerpo. Su sede en el cuerpo. Y obvio, su sede. Entonces quiere decir que están adentro del cuerpo de la casa, de la maquinaria viva. Acá somos nosotros. Esa es la maquinaria viva, ¿sí? Entonces, y a la parte de adentro, ya sabemos que está dividido en tres, pero acá ya hace otra división. Y divide en dos partes. Llaman de pasiones bajas y facultades superiores. Entonces, ¿eso quedó claro? ¿Por qué yo hice eso? ¿Cómo yo saqué eso del párrafo? Pasiones inferiores. Pasiones inferiores, bajas. Inferiores superiores. Claro, eso. Las pasiones bajas y las facultades superiores es el hombre interior. Eso es la maquinaria, es la representación de la maquinaria, ¿sí? Entonces, la naturaleza que está corrupta, ¿cuál es de esas dos? La baja, ¿sí? Las dos están corruptas. Las dos están corruptas. Pero vamos a ver por qué ella está diciendo que la baja está corrupta. Ella dice que todas las propensiones animales deben sustentarse a las facultades superiores del alma. Entonces, por eso las pasiones bajas son las corruptas. Sí, ella se llama de corruptas porque en las pasiones bajas, lo que es la pasión baja son las pasiones animales. ¿Qué sería una pasión animal? El apetito, la ira, los héroes. El apetito, la ira. Es lo que ella... Es lo que sería todo lo que es deseo, misión. Sí. Es lo que ella dice acá, carne, carnal, carnal, carnal. Esa sexual... Bueno, en la cruz del Calvario, perdón, en la cruz del Calvario, uno ve que la muerte de Jesús, todos los puntos en los que se conoce ante el pecado, es decir, las pasiones malas. Él fue coronado con espinas por los pensamientos malos. Fue coronado en sus manos por las malas acciones, por las cosas que nosotros hacemos malas en nuestro obrario cotidiano, en sus pies, por los lugares a los que vamos y que cagamos y que conocemos que están mal. Y en su costado fue herido al final el vientre es símbolo de todo lo que tiene que ver con lo sexual y lo alimenticio. Entonces, en todas esas áreas, todas esas áreas abarcan las pasiones bajas. Entonces, el hombre interior fue hecho a semejanza de quién? De Cristo, de Dios. ¿De Dios? ¿Dios tiene facultades superiores? Sí. ¿Dios tiene ecuaciones bajas? Sí. ¿No? Sí, tiene. Sí, tiene. Solo que sus facultades superiores reinan por sobre las bajas. Sí, exacto. ¿Alguien quiere? ¿Alguien quiere? ¿Alguien quiere? ¿Alguien quiere? O sea, nosotros a veces solemos pensar, quizás por una idea que se lo venga del catolicismo, como que las personas santas no tienen razón sexual, ni tienen hambre, ni tienen condenada, son plenamente abstenes de todo, pero no es así. Simplemente que uno tiene esas pasiones, pero deja que su mente gobierne. Dios también se enoja, Dios también se entresa, pero no deja que eso lo controle. Porque si no, sería un desastre, su universo usa sus facultades superiores para mejorar sus inferiores. Y nosotros somos semejantes a él y deberíamos pasar lo mismo. Gracias. Hace seis mil años que viven a la familia. ¿Alguien? Hace seis mil años que viven a la familia. ¿Adan y Eva, ellos tenían hambre? Sí. ¿Ellos tenían deseos sexuales? ¿Ellos eran perfectos, internos y externos? Sí. Entonces, ¿está mal? No está mal. Vamos a ver cuál es el problema, qué pasó con el pecado. Ah, cuando hablamos de los deseos, ella dice acá... Lo que pasa es que, o sea, pasión baja es todo lo que va más allá de los marcos jurídicos que Dios establece. O sea, Dios establece un marco legal y dice, las relaciones sexuales, por ejemplo, se pueden practicar dentro de este marco legal que yo establecí. Porque en este caso, en el matrimonio, todo aquello que nos lleve a practicar sexualidad fuera de ese marco legal es una pasión baja. Lo mismo es trabajo, él nos llama a trabajar. Pero nos llama a trabajar con temperancias. O sea, si yo trabajo de más o trabajo de menos, también son pasiones bajas. Y así con cada una de las cosas que están establecidas en la Biblia. Él nos llama a comer, nos invita a comer, porque este es tu parte de la vida, que comas y bebes. Y que nos alegramos del Andrés, pero si comemos de más o comemos de menos, son pasiones bajas. En realidad, me parece que el concepto de pasiones bajas nosotros lo tenemos por ahí equivocadamente como algo negativo. Eso es lo que pasa. Entonces, justamente hay que fabricar este aspecto que es un momento importante. Las pasiones bajas no es nada negativo, es algo que Dios colocó en todos los seres creados y es algo que Él mismo posee. Entonces, cuál es la diferencia, justamente, es qué lugar ocupan las facultades superiores a la hora de utilizar esas pasiones bajas. Lo que pasa es que las pasiones bajas, en realidad, aquí está usada en forma peyorativa, ¿no es cierto? No como las pasiones, una pasión sexual no es una pasión baja, o sea, un deseo sexual no es... Pero no es una facultad superior. ¿Cómo? No es una facultad superior. Sí, si está practicado esto en matrimonio, es una facultad superior porque es el amor. Sigue siendo una pasión baja guiada por la facultad superior. Por eso se llama... No, 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 no. Pero la sexualidad no es animal, o sea, es humano y es superiores. La sexualidad más práctica es la pasión baja guiada. Pero no es una facultad superior. A mí facultad superior ha ido de importancia a la próxima. Es la mente. ¿Por qué no iluminás, Luisa, las facultades superiores en la fila de arriba y las pasiones inferiores en la de abajo? Yo no tengo el numerado, si las quiero leer. Pasiones inferiores, la carne, lo carnal, las convicencias, las propensiones animales y los apetitos naturales. Se llaman pasiones inferiores justamente porque no ocupan el primer lugar dentro de las maestras del cuerpo. Están las facultades superiores y las pasiones bajas capaz que no deberían llamarse así. Podrían llamarse pasiones inferiores, pero no van a ser inferiores. Son inferiores a las facultades superiores, nada más. Es simplemente, o sea, la manera que llamamos es porque ellos tienen que estar en sujeción. Sujetas, sujetas. Sujetas. Perdón, ¿no? Yo creo que las pasiones bajas es esto de lo que San Pablo habla en el Roman capítulo 7, cuando él dice, de una ley en mis miembros que se revela en contra de la ley de Dios y nos lleva a producir al pecado. Esas son las pasiones bajas. Son las tendencias que a nosotros nos llevan a pecar. Esas son las que en la Biblia siempre nos llaman a sujetar esas tendencias que nosotros tenemos y heredamos como consecuencia de haber comido el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cosa que, por ejemplo, Jesús no tenía pasiones bajas. Él dice en el Roman que no tenía propensión hacia el mal en cualquiera de todas sus formas, ¿no es cierto? Él vivió una vida impecable en todo ámbito humano, espiritual, espiritual. En todo ámbito del cambio no tenía tendencia a ser malo como nosotros, sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esteban está bajo mamá, no. Yo simplemente lo que iba a decir es que Jesús tenía pasiones bajas al igual que nosotros porque si no, no podría ser nuestro ejemplo. Es muy simple en ese aspecto. Si él no es igual a nosotros, no es ejemplo. Punto. Ahora, que él las tenga controladas porque él durante los 33 años y medio que anduvo en esta tierra caminando las supo controlar y fue educado y guiado por Dios para no pecar durante los 33 años que caminó y por tanto no ser influenciado por ellas, entonces eso es otro aspecto. Pero ahora, nosotros si nos ponemos a leer momentos como por ejemplo Getsemaní, como cuando va por última vez al templo en ocasión de los últimos días de su crucifixión o incluso en el momento de la tentación, vemos que claramente las pasiones bajas las tiene. Pero las tiene controladas. Porque después de 40 días recién le empieza a sentir hambre y empieza a tener sus problemas. Bueno, hay un libro muy lindo que se llama La manera de Cristo de Robert Paulson que es una compilación de un montón de citas que hablan de este tema que están tocando vos en las que el N.Y. está en PDF ahí en el internet. Dice que él no tenía propensión hacia lo malo, no le gustaba lo malo o conocía por naturaleza lo malo. Lo que pasa es que una cosa es ser tentado por lo malo, como fue Adán. Y Adán fue tentado en lo malo sin tener pasiones bajas, o sea siendo impecable, porque él fue tentado antes de haber caído y cayó sin estar contaminado por el pecado. Bueno, por eso a Jesús se le llama el segundo Adán, porque él vino sin propensiones hacia lo malo, sin tenerse en lo malo. Y la Biblia dice que él vino, por eso dice la Biblia que no, en semejanza de cambio al pecado. Él vino impecable, su bondad era innata, cosa que nosotros no podemos decir. Porque en el Salmo 51 dice, he aquí en maldad he sido formado y el pecado me considero el malo. Todo un... porque creo que podemos terminar el... o sea, necesito cerrar un punto y después a los que quieran pueden seguir discutiendo o podemos echar un poco más cerca de eso, ¿sí? Cada uno exponer sus opiniones. Para que yo pueda cerrar y el estudio no... Sí, porque yo creo que a donde vas... Sí, se va a extraer ser algunas cosas. Pero ¿alguien quiere decir algo más? ¿Que no va a generar la discusión? O sea, una duda, ¿alguien quiere aportar algo más? Yo diría que vayas al cambio. Sí, eso es la próxima, pero estaba dejando a la gente expresarse. Sí, de Puebla. Entonces, cuando hablamos acá de las pasiones bajas, tiene que ver con el apetito, la ira. Hoy, por ejemplo, cuando tenemos problemas, yo quiero realmente, no sé, quiero comer... Sí, quiero comer un montón, pero yo sé que no hace bien, no me hace bien. Eso, ¿qué palabras yo estaba usando cuando yo les describí eso? ¿Qué estaba diciendo? Yo quiero. Yo quiero. Entonces, la pasión baja tiene que ver... O sea, yo quiero comer eso, porque yo quiero sentirme bien. ¿Esto tiene que ver con Dios o con el prójimo? Es un deseo egoísta. Es un deseo egoísta. Es contrario al amor. ¿Sí? Entonces, acá en el show tenemos la naturaleza física y por eso está la temperancia, porque es algo que tenemos nosotros que poner... Cuando hablamos de temperancia, es algo que tiene que estar en equilibrio. Cuando hablamos de equilibrio, no quiere decir que eso tiene que estar igual a las facultades superiores. Cuando hablamos de equilibrio, eso tiene que estar en su lugar. Eso es el equilibrio. Eso tiene que estar sujeto a las facultades superiores. No sé si vamos a ver hoy, pero yo voy a decir, la facultad superior, acá está la voluntad. Entonces, mi voluntad es la voluntad de nosotros. Dios le puso en libre al pedrío. Entonces, mi voluntad, Dios jamás va a intervenir en eso. Mi voluntad es lo que va a gobernar. Es lo que va a decir que yo no voy a comer eso, porque si yo como mucho, me va a hacer mal. Entonces, eso tiene que gobernar siempre la pasión baja. Un deseo que cuando yo me iré, cuando yo me enojo, está mal. O sea, cuando yo me enojo, está mal cuando yo salgo y destruyo todo. O sea, ahora, si eso tiene un fundamento, igual, por ejemplo, la ira de Dios, porque tiene que ver con algo, o sea, eso me pone, no algo descontrolado, pero me deja de una manera, para nosotros creo que es muy difícil explicar eso. Es una indignación. Es una indignación contra el pecado. Cuando algo, algún pecado realmente te molesta, eso sí sería una ira, digamos, santificada. Porque te molesta simplemente porque es pecado. Y pecado y santificación no pueden andar juntos. Entonces, la ira nace de eso. Entonces, sí, es una ira que está sujeta a la facultad superior. Después de ese punto, yo creo que algo que es bastante claro, es algo bastante obvio de ver que Cristo, sí, él tenía todo eso, porque Cristo, había dos cosas que él ponía encima de él mismo. ¿Qué era? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y si tuvimos que traducir, que poner una palabra, cuando Dios vino a tierra, ¿quién vino a hacer? A servir, servicio, servicio al prójimo. Entonces, Cristo, para mí, es el mayor ejemplo, es el más grande ejemplo de que, de que él realmente puso las facultades superiores, la intelectual y moral, o sea, la voluntad fraternal y la piedad, el prójimo y a Dios, por encima de él mismo. ¿Sí? Entonces, Cristo sería un ejemplo de eso. Nuestra parte intelectual y moral, y la voluntad está dentro de la moral. ¿Sí? Tiene que estar controlando toda la parte física, porque la parte física tiene que haber con temperancia. Para que eso sea algo bueno, tiene que estar en equilibrio. Y equilibrio significa sujeto. Entonces, ahora vamos a hacer el mismo trabajo, pero vamos a cerrar poniendo ahora, adentro de eso, cómo estaba la naturaleza, con las dos juntas. Satanás, cuando... Ahora mi enfoque no es el externo, solo el interno. Satanás, cuando pecó, ¿cómo quedó sus pasiones bajas y facultades superiores? Por encima de las facultades superiores. Al revés. Entonces, tenemos acá las pasiones bajas por encima de las facultades superiores. Adán, cuando estaba en el Edén, ¿cómo estaba él? Por encima de las facultades superiores. Dominando. ¿Cuándo él pecó? No. Ah, cuando él pecó y se... Cuando... Voy a poner acá primero cuando Adán peca. Entonces, para quedar más fácil. Adán tenía las facultades superiores por encima de las pasiones bajas, pero él peca, y ahora las pasiones bajas están exactamente, pasan arriba. Pero Adán se convierte, entonces, ¿qué va a pasar? Dominando las pasiones bajas. La obra de conversión, muy simplificadamente, significa básicamente que vos pongas tu voluntad. Exactamente. Es lo que dice el Salmo 51, David le pide a Dios que ponga, que crea en Dios un corazón limpio. O sea, está en la voluntad de David que Dios haga eso. Exacto. Yo iba a hablar eso hoy, pero no voy. Entonces, acá, cuando Cristo vino, ¿cómo estaba Cristo? Las facultades superiores siempre confirmadas las pasiones. Los 144 mil, ¿cómo tienen que estar? Las facultades superiores y las pasiones bajas. Solo para cerrar, yo empecé hablando sobre que al final de 2017, más o menos, empezamos a hablar de la naturaleza del hombre y algo que hablamos y siempre decimos es está mal, no puedes ser un sacerdote, si yo tengo un pecado conocido hoy que yo no arreglé todavía, está mal. Porque tenemos, sí, la línea profética, tenemos sí, la parte profética, 2019, digamos, sí es un pecado profético, es una prueba profética, sí es una prueba moral, pero nosotros, individualmente, o sea, esa es la línea del pueblo, de los sacerdotes, de los 144 mil, pero individualmente, ¿qué eso nos dice acerca de la naturaleza del hombre? Si yo quiero ser, yo tengo que estar convertido, o sea, yo tengo que salir del periodo de tinieblas, Cristo va a traer, hay una obra de arrepentimiento, arrepentimiento, y eso va a resultar en que haya un cambio, que yo reciba un nuevo corazón, entonces, acá sí, empieza mi proceso de santificación, y acá yo recibo un nuevo corazón, corazón, ¿sí? entonces, eso sí, y mi vida personal tiene que estar pasando, si yo vuelvo a pecar, yo tengo que volver inmediatamente, yo no puedo estar viviendo en tinieblas, sabiendo que estoy viviendo en tinieblas, eso está mal, ¿sí? Mi vida tiene que estar arreglada, sí, y en 2019, yo empecé hablando de eso, porque acá tuvimos una prueba profética, pero al mismo tiempo que se olvidó esa parte moral, digamos, de la parte de que yo tenía que tener mi vida realmente arreglada con Dios, y seguir, y seguir, todo lo que tiene relación con las reformas, yo tengo que tener eso arreglado, ¿sí? Y acá también, además de eso, sí tenemos la prueba profética, o sea, durante todo ese periodo, estábamos pasando por pruebas también, estamos construyendo las cosas, no significa que si fallamos de alguna parte no podemos volver, pero sí, estamos todo el momento probando nuestra parte moral, y ahora también tenemos la parte profética, no sé si quedó claro la relación, que existe realmente una relación entre los dos, que no son, no son, exacto, que es imposible separar a los dos, porque los dos caminan juntos, simplemente se puede separar, ¿sí? Sí, o sea, en la vida de los discípulos, de los otros, el aceptar Jesús automáticamente llegó a los discípulos, de ser quizás un poco iracundos y otras cosas más, hacia atrás más, el aceptar, en cambio, aquellos que no aceptaron, inmediatamente los llevó a perseguir, matar, y no detenir, pues, o sea, ahí se ve también que lo profético y lo demográfico, que no lo aceptaron. Sí. Después, si quieren, yo subo las citas, que habla de todo eso, y vamos a leer, pero después, yo solo voy a subir en el grupo, y yo quería cerrar, que podamos leer esa cita, que está en dos MCT, que es mi carácter y personalidad. 353.2 ¿Leo? ¿Leo? No es el propósito del Espíritu de Dios hacer nuestra parte, ya sea en el querer como en el hacer. Esta es obra del ser humano cuando coopera con los agentes divinos. Tan pronto como sometamos nuestra voluntad para que armonice con la de Dios, aparecerá la gracia de Cristo para cooperar con el hombre, pero no será un sustituto de nuestra actividad independiente, resultante de nuestra resolución y decidida acción. Por lo tanto, no es la abundancia de luz y de evidencia lo que convertirá el alma, sino sólo la aceptación de la luz por parte del ser humano, que despierta las energías de la voluntad cuando comprende y reconoce que lo que sabe es justicia y verdad, y coopera con los ministros celestiales señalados por Dios para la salvación del alma.